En la primera década de los 2000s, la moda de los pingüinos estaba a todo dar. Tuvimos a los pingüinos de Madagascar, al pingüinito Marinela aprovechando este boom al máximo, a un pingüino que algunos creían bailarín pero que en verdad tenía un terrible problema de hongos en los pies y los primeros en darles una oportunidad para su propia película individual fueron los de Sonic con Reyes de las Olas. Una genial película donde el personaje más interesante y carismático no fue ninguno de los pingüinos. Si no, este personaje es traído directamente de pollitos en fuga. Antes de comenzar el resumen de esta joya de la animación 2000 era. No olvides destruir el botón de manito arriba en el video para darle todo el apoyo al canal y así un malévolo pingüino no le haga esto al buen Cody. Y bueno, ahora sí, a comer ceviche de pingüino. Desde el comienzo de la película nos establecen este más o menos formato documental sobre la historia de Cody, el cual nos cuenta acerca de los Anunnaki y cómo los pingüinos fueron los primeros en surfear probando distintos prototipos y estilos de tabla hasta que la perfección llegó con la aparición en las playas del Gran Zeta. ¿Y este quién poronga es? Este fue el más grande surfista del mundo mundial. No temía absolutamente a nada ya que las tenía doradas allá abajo como Golden Freezer y cambió la vida de Cody una vez que se fue a visitar la Antártida, donde este le regaló uno de sus collares y le dieron un zape. Así, volvemos al presente donde a los entrevistadores este se vendía como el mejor surfista de su pueblo y nos presenta cómo era la vida en un curioso lugar llamado Frío de Janeiro. ¿Es el mejor nombre de la vida? Sí, bueno, ahí la vida no era tan interesante ya que no había mucha acción. Todo allí olía como tu ex durante las noches y nos presentó a los integrantes de su familia, donde se quejaban porque estaba lleno de raritos, uno que se creía surfista y otro que le encantaba bailar. Sin embargo, no hay tiempo para una depilada de cejas amarillas, ya que desde la capital mundial del surf se reunían los mejores deportistas de este arte que estaba siendo transmitido a nivel mundial y daban data súper importante sobre los participantes. Todos estos son homosexuales. En ese momento nos presentaron al desaguadero filoso donde muchos pingüinos se volvieron ceviche instantáneo, al gran campeón tanque con sus tatuajes de chicle bubalú pegados en el cuello y al manager reclutador en busca de la próxima gran estrella, el cual fue en busca de nuestro protagonista Cody Maverick. Pero al no haber olas para demostrar su calidad ante el pichón, éste lo abandona creyéndolo poco talentoso. Sin embargo, Cody, siempre orgulloso, va enojado tras él. ¡Vuelve aquí, baboso! Así, éste en un rápido movimiento coge bien duro por la cola a una ballena. ¿Qué? Y después de muchos esfuerzos consigue subirse con la ayuda de uno de los personajes más chéveres de toda la película. Así que todos, prepárense mucho para amarlo. Entonces, finalmente llegaron al festival donde disfrutaron de todas las cosas buenas de la vida y allí conocieron a la respectiva waifu de la película. Primero, se acercó Cody para sacar a relucir sus mejores armas de seducción, pero al ver que allí las cosas no fluían tan bien, el pollo no perdió el tiempo para sacar los versos finos. ¿No te gustaría que te pases corriente con mi cable? Entonces, así luego de descubrir que si existía ropa, falda y accesorios, ¿los demás pingüinos estaban por ende desnudos? Vimos dónde se ubicaba el monumento a Irán Zeta, el cual estiró la pata, lo poco que se podía estirar, en una competencia con Tanke, lo cual lo hizo caer en el despellejadero de donde nunca salió, pero allí Cody se puso más caliente que nalgas de magmar después de comer ají, porque vio cómo Tanke le faltaba respeto a la tabla de Irán Zeta, lo cual lo llevó a tener su primera competencia fugaz. A pesar de sus esfuerzos, éste terminó pasando la vergüenza de su vida. Fue salvado por la pingüinita calva, y ésta al ver que no se recuperaba lo suficientemente rápido, lo llevó donde su amigo, al cual le dijo que el tarado de Cody había tenido tremendo accidente por basado. ¿Qué es basado? Una vez recuperado, éste se puso muy triste porque se dio cuenta que no era tan bueno como él pensaba, y que encima se le había perdido el dichoso collar regalado por el buen Zeta. Pero felizmente, un ratito después llegó el amigo con el collar, para darle ese golpe de motivación, diciéndole que haga una tabla con el tronco sobre el cual estaba sentado, y después de una serie de eventos desafortunados, éste descubre que el señor era nada más y nada menos que el gran Zeta, el cual ya muy harto de tantas preguntas con las que Cody lo invadió para ser mejor surfista, éste le soltó un poquito de sabiduría ancestral. Quédate con lo que sabe cocinar. Paralelamente, el documental se ponía más perturbador que nunca con la entrevista a Danke, cuando éste les presentó a sus trofeos. El pollo descubrió unos pingüinos nativos que querían almorzarlo, y nos gozamos con la secuencia más larga y aburrida de toda la película. Esto nos llevó a presenciar una terrible tabla peor que tu ex, lo cual sacó de todo ánimo a nuestro buen Cody, porque estaba tan solo tres días del concurso donde debía demostrar toda la calidad, y en su camino se encontró con la waifu sin desaprovechar ni un segundo, para meterle turbo al coqueteo. Dios aprieta, pero tú ahorcame. Éste al escuchar esta bella indirecta bien directa, y queriendo asegurarse esas bellas cejas pobladas para su descendencia, se lo llevó por los túneles del amor, a las puertas del cielo, deslizándose velozmente sobre las hojas más resistentes de la historia. Así, luego de que Cody le dijera a la pingüinita que recoja ese jabón del piso, ella le contó que Gran Zeta era su tío, el único que lo quería con esos feos dientes. Así que conmovido con esa historia, éste volvió para trabajar en su tabla durante toda la noche, obteniendo finalmente una que funcionaba bien. Comenzando ahora sí el duro entrenamiento. De esta manera el buen Zeta volvió a surfear en las playas de Máncora después de muchos años, con el pasar de las horas esta dupla se fue entendiendo, y la pingüinita calva se llevó el susto de su vida, al llegar sin avisar y encontrarlos reforzando la amistad. Así pasaron las horas y llegó la noche donde Zeta le confesó a Cody, que él aprovechó esa competencia en el norte de Chimbote para escapar del mundo del Source, al ver como alguien más joven aparecía para humillarlo a algo así como Hudson Hornet en Cars. Like si quieres este resumen próximamente en el canal. Pero bueno, no hay tiempo para momentos sad, ya que el día de la competición había llegado. Allí, Cody tomó la delantera sacando ventaja de los demás concursantes, al tomar con mucha técnica la primera gran ola de la competencia. Aunque al salir este no pudo evitar ser súper sincero acerca de cómo se sintió al montarla. Casi me cago del susto. De esta manera, los tres finalistas de la competición fueron Pepe el Pollo, Cody y el Tanque. Todo el público estaba enloqueciendo con la demostración de calidad, y a pesar de que Tanque y Cody estaban sacando chispas, el buen Pollo se mantenía súper tranquilo, poniéndole nombres facheros a las nubes. A la grande le puse cuca. Cody y su amigo después de la caída de Tanque, solo necesitaban pasar a través del tubo para ser campeones. Sin embargo, allí apareció Tanque para tratar de sacar al Pollo de la competición, por lo cual Cody intervino y terminó junto a él cayendo en el deshuesadero. De ese lugar solo pudieron sacar al cuerpo de Tanque que aún estaba fresco para venderlo como atún falso, y Cody sin que nadie lo viera aún estaba en medio de todo. Pero para su suerte apareció el gran Z para ayudarlo, el cual le dijo que se deje llevar por la ola para que éste lo lance directo a él. ¡Ahí te voy San Pedro! Con ello estos hicieron las paces, llegaron juntos a la playa para desmoronar a toda la industria mafiosa del deporte, como Cars 2, ya muy sospechoso, y el buen Z se llevó a toda la gente a su playa a divertirse, acabando así esta genial película. Si te gustó el resumen, no olvides dejar tu manito arriba que eso ayuda mucho al canal. Compártelo con tu amigo que sabes que es un tremendo tragapingüinos, y suscríbete activando la campanita para que se te notifique cuando salga un nuevo video. Y por último no olviden dejar sus recomendaciones en la caja de comentarios. ¡Toquetes!